Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, en esta oportunidad veremos que fueron los integrantes de la banda mexicana Magneto. Fue creada en 1983 por los músicos Eddie, Javier Fuchs, Juan Botello, Pepe Badia y Elias Cervantes. Han grabado 10 discos entre su debut y el año 2001. Es una agrupación que fue todo un suceso en México y Latinoamérica. Integrada por Alan, Charlie, Mauri, Alex y Elias. Fue una de las bandas más importantes de los años 90 al vender más de 10 millones de discos, consagrándose como una de las bandas pop masculinas más exitosas de Latinoamérica que enamoraban a las jóvenes con sus particulares coreografías y sus ritmos pegadizos. En 1995 el grupo hizo su gira de la Dios, misma que terminó en 1996, donde luego los integrantes tomaron caminos distintos. Sin embargo, regresaron en 2001 con el disco Magneto y una formación renovada. A continuación veremos que fueron los integrantes originales del grupo. Elias Cervantes. Sin duda alguna el nombre más conocido en la historia de Magneto. Además que fue el único que permaneció en la banda desde sus inicios hasta el final. Cervantes conoce a su esposa María José Malo, quien tiene 35 años y es de Monterrey, gracias a unas citas ciegas por Facebook. Luego de tres años de matrimonio piensa en ser padre. En paralelo con el grupo, ha trabajado como representante de la banda. Eric Ibarra. Mejor conocido como Alan. En el año 1996 se lanzó a su carrera como músico solista. Estudió actuación y canto, publicó dos discos en los cuales no obtuvo éxito. Trabajó en algunas telenovelas mexicanas hasta que se estableció en Miami, en donde conoció a su esposa Maite Envil, sobrina de Plácido Domingo. De quien se separó en 2015. Alan continuó su carrera como actor y cantante. Antonio Beltranena. Oriundo de Guatemala, se sumó al grupo en 1993 en reemplazo de Carlos Martínez, se convirtió en el único integrante no mexicano de Magneto. Está casado con María Estela Castillo, con quien tiene una hija, pero actualmente mantiene una relación con Regina Murguía. Se unió al grupo en 1993 en reemplazo de Carlos Martínez. Tras la separación del grupo, regresó a su país natal, donde comenzó su trabajo como empresario. En 2009 se reencontró con sus compañeros de la banda en la gira Para Siempre, donde revivieron los hits más importantes de la banda. Mauricio Stern. Mauricio se integró a Magneto en 1986 luego de haber integrado el grupo infantil Vaselina. En muchas ocasiones ha mencionado que fue la mejor época de toda su vida y que vivió experiencias que nunca imaginó. Posterior a su retiro de la banda, Mauricio Stern se convirtió en el manager de Belinda y Manuel y otros artistas famosos. Estuvo casado con la cantante Faye y en 2012 se divorciaron. En estos últimos años, ha trabajado con muchos artistas, con producciones muy particulares. Está casado y vive en Miami. Tiene dos hijos, Sebastián, de 12 años, y Gael, de 7. Hugo de la Barreda. Conocido por todo como Alex, se sumó al grupo en 1987 y dejó su marca. Al igual que muchos de sus compañeros, se dedicó a los negocios y a representar artistas. Su caso fue uno de los más exitosos. Llegó a trabajar, entre otros, con la cantante Belinda. Además, tiene una productora de eventos, se casó y tiene dos hijos. También integró la gira Juntos por Ti. Comenzó a estudiar para convertirse en instructor de salud, ya que desde hace 15 años comenzó a enfocarse en el deporte, la salud, el gimnasio, además de que su esposa es nutrióloga. A pesar de que no está en un escenario, no se ha alejado de la parte artística, debido a la cantidad de talentos con los que trabaja en su productora. Carlos Martínez Más conocido como Charlie En 1989 junto a sus compañeros graba el disco 40 grados. Para 1990 graban el disco Vuela, Vuela el cual fue uno de los más populares del grupo. Formó parte desde 1988 a 1993 y en el año 2000 se casó con Daniela, siendo el primero de ellos en dejar la soltería. Después de su boda, optó por alejarse del espectáculo y dedicarse a su familia, recientemente en una entrevista reveló que se dedica a la ingeniería de corte. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo, gracias por ver nuestro canal, síguenos para que te enteres de lo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!